Personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo estarán llevando a cabo campañas de alfabetización a 23 municipios, esto como resultado del convenio que realizaron con el Instituto para la Educación de los Adultos Mayores del Estado. Los líderes educativos de esas campañas pertenecen a las regiones de Motul, Mérida, Beto, Tecash, Ticimil y Valladolid. De visita Cancapchem, Uqui, comisaría de Motul, se entrevistaron a mujeres rurales, quienes están aprendiendo a leer y escribir, situación que según estas les causa alegría y esperanza. Nunca he entrado en la escuela a la clase. Y ahora que el CONAFE y los maestros del CONAFE están trayendo las clases, ¿qué le parece? Me parece bien porque te está dando oportunidad para aprender, aún así leer y escribir, es lo más importante. Porque puedes leer para enterarte de todo lo que dice el libro, el diario, todo. Sé un poco. ¿Y qué espera usted en estos cursos? Es que yo aprenda más. Con imágenes e información de Ángel Chan.